Creada en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, la Policía Federal Preventiva experimentó una transformación en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón. Además de sus tareas preventivas contra delitos como terrorismo, narcotráfico y contrabando, se le dotó de facultades de investigación. Adscrita a la Secretaría de Gobernación, estaba a cargo de las indagatorias de los delitos y contaba con mandos civiles que encabezaban unidades de inteligencia, seguridad regional, gendarmería y antidrogas, entre otras. Un cuerpo policial que Felipe Calderón presumía como confiable. Con este esfuerzo estamos dejando también un legado fundamental para los mexicanos. Un México donde los criminales ya no actúen impunemente. Un México donde se les persiga y se les lleve a la justicia para que paguen sus delitos. Fue durante ese sexenio, al son de la llamada guerra contra el narcotráfico, con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, que a la Policía Federal se le acusa de cometer una serie de delitos como detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada. Como demostró la declaración de culpabilidad por narcotráfico en Estados Unidos de García Luna, en este periodo instituciones del Estado, como la Policía Federal Preventiva, funcionaron como un sistema criminal para coludirse con la delincuencia organizada y violar los derechos humanos. El declarar la guerra contra las drogas, contrario a su presunto propósito, duplicó los homicidios, aumentó las quejas en la CNDH por violaciones a los derechos humanos y la letalidad de los enfrentamientos armados. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ese órgano desconcentrado fue desarticulado para dar paso a la Guardia Nacional. Se creó en 2019 con el objetivo de llevar a cabo las tareas de seguridad de la Federación y colaborar con la seguridad pública en los estados y municipios, un vacío dejado por la extinta Policía Federal. Actualmente dirigida por el comisario general David Córdoba Campos, un general en retiro, la Guardia Nacional fue configurada como una institución civil integrada por elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina, pensada para ser un cuerpo de seguridad policíaco. Se le han encomendado tareas como combate al robo de combustible, control migratorio, revisiones en puertos y aduanas, construcción de obras y apoyo a programas de distribución de recursos a grupos sociales. Tiene además facultades para hacer detenciones y participar activamente en asuntos preventivos y tareas civiles, actividades anteriormente reservadas para las autoridades civiles como las policías municipales y estatales. Es muy importante fortalecer a la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa como sucedió con la Policía Federal lo que pasó de manera vergonzosa desde Fox y sobre todo con Calderón de que la seguridad pública estaba en manos de los delincuentes.